Sacando la sequía deportiva, ¿cómo ves al club institucionalmente hoy? Mirá, me parece que la gestión ha sido mediocre, no veo una gestión buena. Vos dijiste deportivamente, porque yo me tengo que remitir más a lo deportivo, pero deportivamente gestión igual a resultados. Bueno, los resultados han sido, un poco se quiere tapar ahora con esto que está pasando ahora, que las cosas buenas que se han hecho se puedan quedar y todo lo malo o lo no bueno se tenga que rever. Y hay muchas cosas, me parece que han armado entre líneas un plantel bueno ahora, que es lo último, pero tuvimos tres años y pico largos de sufrimiento. Y me parece que en línea general el socio hoy tiene una vida social muy nula prácticamente. Porque si vos me decís, hablás con un socio de Lanús, hablás con un socio de Vélez, hablás con un socio de Banfield, te va a decir, me voy a un predio, me voy con mi familia, me voy a comer asado. Bueno, Boca hoy, el socio de Boca paga la cota para ir a la cancha y nada más. Sí, pero un amigo mío me dice, no tenemos un lugar para comer asado. No hay un lugar, no hay participación. No tiene un gimnasio. No tiene un gimnasio, no hay volei, no hay volei. Bueno, me parece que Boca tiene que crecer socialmente. Boca es un pueblo por historia y los valores básicos de la familia se pierden, se van perdiendo. ¿Crees que, como dijo Riquelme, que el hincha de Boca en diciembre, más allá de lo que puede ser un resultado deportivo, se va a acordar lo que fue esta gestión? Yo creo que sí, que el hincha de Boca tiene memoria. Al hincha de Boca le prometieron que iban a ir a Japón, ¿viste? Y a Japón se va a River. Al hincha de Boca le prometieron varias cosas y no se hicieron. Se gastaron mucho dinero en traer jugadores en las altas, en las bajas. Compraron muchas, hicieron muchas compras muy dudosas, del cual yo conozco internamente, porque nosotros tuvimos mucho tiempo ahí. Y pasaron muchas cosas, sí. Me parece que el socio de Boca tiene memoria, sabe bien. Lamentablemente, los manos a manos con River no nos fue bien. Y eso duele, duele, duele. Que el presidente de otro equipo se te meta en la cancha. Todas esas cosas me parece que son cosas que uno se acuerda, ¿no? Pero bueno, todos queremos lo mejor para Boca. En definitiva, queremos el beneficio de Boca y de Club, ¿no? Así que bueno, cada uno dará su propuesta y el socio legítimamente decidirá cuál es la mejor opción.